El Globo no ha arrancado bien con Boyboda como entrenador. Vamos a ver lo que pasó en Paraná. Estuvo Adriel Driuzzi, lo cuenta Fabio Tocman de esta manera. Mucho viento en la mañana de Paraná. Si suena esa bocina insoportable, es que el patronato se viene para el terreno de juego y efectivamente, el local recibiendo al invicto Huracán. Como en todas las canchas, el homenaje a José Luis Brown y atentos a la trompeta en el himno del toque del silencio. ¡Le erró la nota, señorita! ¡Directo al rústico! Cosas que pueden suceder. Igual, no faltaron los aplausos para la melodía y el respeto para el querido Tata Brown. Saludos con sus excompañeros de Federico Mancinelli, también de Cristian Chivino. Sorteo comandado por Germán Delfino, moneda al aire. ¡Y se tambaleó! Otro más al rústico viejo. Para que no haya problemas, hubo cazado de vuelta y Mancinelli prefirió elegir el campo que tenía viento a favor. El soñito pegaba lindo, algunas con pocas horas de sueño, pero despertate, nena. ¿Por qué ni siquiera animan dos minutos? Gabriel Ábalos le saca una cabeza a Mariano Vareiro. Va a llegar el córner de Avero. Y el que anticipa en el primer palo es el paraguayo. Gol de Patronato. Entró dormido el globo. ¿Lo madrugaste a todos? ¿Qué estabas de redes piezas? No, me levanté más tarde que todos. Tenía un sueño en la mañana. Primer tanto que sufre Huracán en esta Superliga. Gran movimiento técnico de Ábalos. Hace más o menos casi un año le había hecho casi el mismo gol a Huracán. Ah, pero mirá la data que tiraste. Lo buscamos efectivamente, aunque la diferencia es que el balón fue cruzado noviembre del año pasado cuando aún jugaban el Tomba. Un ábalo que estaba en una posición extraña, como pueden ver. Volante por izquierda en vez de delantero centro. Ahora me tocó correr la ventina y creo que lo voy a soñar hasta toda la semana. Me parece que es un jugador que de frente al arco también puede, me entende, arrancando de más atrás y no jugando de espalda. Es un jugador, pero necesita un 9. Cuando atacamos quedamos muy largos. Marito estaba preocupado, pero lo cierto es que lo que iba a quedar largo ya este pase atrás de Walter Pérez, que le pone una habilitación perfecta a Hugo Silveira. Cara a cara con Anthony Silva, lo lude, pero se le va un poco larga, tiene tiempo para acomodarse. Pero el balón se va un metro arriba del travesaño, no lo podía creer el uruguayo al que sus compañeros le pusieron un nuevo apodo. En un ratito se lo contamos, buen cierre de la defensa para evitar el segundo. El globo que recién va a reaccionar a los 41 minutos. Tiro libre de Drupi Gómez, solito Juan Figarro. Es increíble cómo se salva el local. Lo pierde Matías Escudero, habilitaba a Chimino, milagro en el área de patronato. Ahora acá no le salía nada, ni siquiera un lateral. Otro que va derechito al rústico Gonzalo Bettini. Este ejemplo de cómo no hay que sacar un lateral. Eso pasa cuando uno se arrepiente a último momento y se le escapa la pelota. Delfino dijo que entró y lateral para el otro lado. ¿Qué le pasa a este nene? Usa la etiqueta de servilleta, pero parece que no le dieron de desayunar en la casa. Cuando hay hambre cualquier cosa viene bien. Capaz estaba ansioso por abrir los regalos del día del niño. Dentro Tarragona por Rosales. Segundo tiempo llega Walter Pérez Cruzado y bien por Matías Ibáñez. Trece minutos. Sale desde el fondo el arquero. Salta Silveira. Toca rápido Lemus. Tarragona resuelve a Bárbaro en dos toques y lo pone a correr a Ábalos. Tiene tiempo para levantar la cabeza, pero se apura en meter el centro. Por eso el lamento de los hinchas. Sin embargo, la toma Gabriel Compagnucci. Y cuando todos pensaban que iba a jugar para atrás, encaró para el fondo. Mete un centro de Premier League. Y al uruguayo Silveira solito que la manda a guardar. Segundo del patronato, pero claro, festeje el hombre. A sacarnos la duda, no hay upside de Ábalos tras el pase de Tarragona al ex-platense. Y excelente el centro del exjugador de Almagro para el segundo tanto de cabeza de patronato y el primero del uruguayo con esta camiseta. ¡Vamos, Palomo, carajo! Palomo por Usuriaga, dicen en la platea, pero... La Serena William del patrón. ¿Serena William? Sí. Pero vos sabés que tenía un platista que le decía Palomo. No, no, es la Serena, la Serena William. Vos lo ponés atrás con el pantaloncito que le revienta, es la Serena. Me dieron un pantalón que me queda como calce, entonces me decía, tenés más culo que Serena William. Adentro, Briasco en lugar de Juan Figarro y en imagen, si Serena Williams que estaba on fire. Centro rasante, Silva que se lo saca a Tarragona y después Mancinelli no puede en el rebote. Milagro en el área de Huracán, gran reacción del arquero paraguayo y después Salcedo le ahogó el grito de la ley del ex al pelado Mancinelli. Huracán hacía agua en el fondo otra vez a Tarragona que entró bárbaro. Habilitación para Silveira o Serena como a usted más le guste pero Antoni Silva continuaba luciéndose. Podría haber asegurado el tercero ya que tenía pase para Companucci que le había dado la asistencia del gol por eso la calentura del volante. Ya te la di, ya te la di, ¿por qué no me la da? No te vi. 30 minutos del complemento, va a recibir muy libre Juan Vieira, va a llegar el centro al área y atentos a lo que hace Briasco, pecho, sombrerito, volea como viene y a cobrar, golazo del globo. De otro partido no estaba muerto Huracán, sensacional el movimiento del delantero nacionalizado armenio. Había partido en el Grela y por eso Boscuoda se ponía enérgico, se lo hacía saber a sus muchachos. Una vez más, sí, porque fue un verdadero golazo y quedaban casi 20 minutos. Sin embargo Tarragona seguía dándole dolores de cabeza al fondo de Huracán pero Silva era una muralla a esta altura. Limpito le sacó ese balón a Silveira. Va a llegar un tiro libre de Andrés Chávez y también muy seguro Matías Ibáñez. Fíjense qué difícil la pelota ya que estaba bastante tapado y no dio rebote en esta tampoco. Media tijera de Salcedo y el arraquero Catenaza se acuaba como loco para allá, decía. Bien lejos de su arco y a los saltitos. ¿Qué querías Marito? Preguntale a Ávalo, pregúntale a Ávalo. Viste, tengo, ¿sabes? Los ataques eléctricos. Y con esa bocina como para no tener esos ataques el nene que festeja y es porque ganó Patronato. Tres puntos clave en su lucha por evitar el descenso antes del duelo con Central. Alegría descomunal para el entrenador del patrón. Una final, ganamos, loco. Una final, dice Marito. Que se abrazó con absolutamente todos. Cuerpos técnicos, jugadores, rivales. Con el que se le cruzaba. Árbitros también, por supuesto. Por eso se ríe Silvio Truco. Marito derrochaba felicidad. Vamos, carajo, vamos, Patron, vamos. Saludaste a todos, Mario. Y de paso a paso no te vas a acordar. Saludos a los muchachos. Los veo siempre. Ahí está. Gracias. Como es habitual en cada partido de local, antes del pitazo inicial, Cristian Chivino busca a su hijo en la platea para darle un beso y dedicarse entre ambos a algunas palabras. Ey, el beso que te dio papá. Sí, pero papá me dio un beso porque yo lo amaba mucho y yo lo vi mucho. Ábala, ¿puede ser? Desde Temperley, claro. Los traían un poco a la casa Chivi. Mucho, sí, concentrados días. Tenemos una casa nueva. Ah, tiene una casa nueva. Pero con calera y pileta y cama elástica. Dos y uno en camino. Sí, listo. Es que ya está. Ya estamos, ya estamos. Sí, cerramos para él. Papá es atarrante para jugar a fútbol. No, no le digas eso que se deprime, papá. Quiere que dejes el fútbol, no sé qué quiere. No tiene para comer, boludo, ¿qué dice? Esta es mi manita Lola y esa es mi mamá. ¿Y tu papá quién es? Mi papá se llama Chimino. No sabe el nombre. ¿Y el nombre cómo es el nombre de tu papá? Mi papá se llama Chimino. Chimino. Chimino, no sabe el nombre. Joaco, Lola, Basti, les deseo un feliz día. También a mis sobrinas que están allá en Luján. Les deseo que sean muy felices siempre y a todos los niños que sonrían para toda la vida. Abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!